El Día de la Vida El Día de la Vida El Día de la Vida Y el querer de esta serrana Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo entender Porque un día me quieren mucho Y otro día no me pueden ir Porque un día me quieren mucho Y otro día no me pueden ir La luna se fue acusar La luna se fue acusar Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Oh, prima mía, yo entendí Y es que no lo puedo, prima mía, yo entendí Y un relojillo de esos la pulsera, y ahí se lo tiré a la cara. Y precesito en la cárcel yo masiaba. Y precesito en la cárcel yo masiaba. Carcelero si me muero, ay ay que no me tape la cara. Y carcelero si me muero, ay ay que no me tape la cara. Y esta es la mía. Y esta es la mía. Ay, ay, castillitos decorados que la mar se lleve un día. Castillitos decorados que la mar se lleve un día. No quiero casas caídas ni paredes derribadas. No quiero casas caídas ni paredes derribadas. Ni casamientos adiustos. Donde no hay gusto no hay nada. Camine, 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 camine. Camine, 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 camine. Que por aquella vereita arriba venga fatiga, venga fatiga. Camine, 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 camine. Por aquella vereita arriba venga fatiga. Eh!!!!! Dale, gracias. Aplausos. 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 Gracias.